¡Vamos! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! Según comunicación con el Ejército Nacional, pudimos establecer que hace algún momento se realizó un acto terrorista en nuestro territorio, en las intermediaciones de la vereda La Paz, que hace parte de la jurisdicción del municipio de Pailitas, se realizó por parte de unos sujetos fuertemente armados la incineración de unos vehículos de carga que se transportaban por una vía alterna, bajando los conductores y realizando la quema de dichos medios de transporte. Se precisa que no se reporta ningún herido de esta circunstancia y se desboza también que en estos momentos el municipio de Pailitas se encuentra en un alto grado de zozobra. Por ello, hacemos un llamado a las entidades del orden nacional, a la fuerza pública, a que permiemos nuestro territorio para proteger a todos nuestros ciudadanos de la mejor forma. También hacemos un llamado a todos los actores, al margen de la ley, para que se deseen su accionar en nuestro territorio y de esta forma poder volver a la normalidad. Es de recordar que nuestro municipio es un municipio muy vulnerable, con gente de muchos escasos recursos y estas situaciones para nada nos sirven, al contrario, se afecta altamente nuestra economía. Hacemos un llamado a que seamos tolerados.